El presidente González tiene ocho sindicatos, es dueño de ocho sindicatos y tiene cuentas de ocho sindicatos y a través de sus cuentas recibe cuotas sindicales de sus contratos de protección y de sus contratos de protección saca dinero, ahora mira, compra de camioneta, un alín con la primera letra de 300 mil pesos y él firma y luego 401 mil, otra camioneta, y él firma Las cuentas sindicales no son para camioneta Para cuentas de Liverpool Para cuentas de Liverpool, pago de tarjetas, cuentas de centros vacacionales en Puerto Vallarta, en Cancún Pago a don Alfredo González de su tarjeta, y él firma, todas son sus firmas Entonces vamos a vincular porque tenemos la presunción firme de que dinero de Nissan está yendo a parar estas cuentas Si queremos investigar estas cuentas, sería inaudito que dinero de Nissan vaya a parar a estas cuentas Y las vamos a poner como prueba en la denuncia que tenemos puesta y ser puesta en la fiscalía Hoy por la tarde, nuestro abogado estará entregando estas pruebas Que es presidible en delito, aquí es una cuestión de ética porque las cuotas no son para gastarse Pero queremos saber si dinero de Nissan está yendo a parar a estas cuentas Por eso, vamos a tener como prueba los números de cuentas para que se investiguen Si dinero de Nissan está yendo a parar a estas cuentas Si hay un desvío y una granulación de recursos de los trabajadores de Nissan A cuentas de otros sindicatos, propiedad de Aprendo González, lo cual, sí Probablemente, se te implicaría como que los abogados por la tarde estarán presentando esto a la fiscalía Para que se investigue a fondo Y para que la fiscalía siga la investigación Porque no se ha investigado en un año No se ha investigado nadie Queremos investigar, pues qué ha pasado con ese dinero Que le digan a los trabajadores qué ha pasado Porque es mucho dinero